Música Teresa, estamos aquí en la cocina donde, bueno, estamos viendo el desastre que dejó el fuego Sí, esto es la parte de la cocina Donde creemos que se ha originado el fuego es en la parte del depósito donde no quedó absolutamente nada Teníamos ahí la estantería donde había mercadería, verdura, un freezer de 500 litros Teníamos una freidora, una balanza donde pesamos y medimos a los chicos para tener un control, digamos De un seguimiento de cómo van evolucionando ellos Acá vemos cómo han saltado los azulejos, la campana, toda llena de... La cocina, acá están las tazas, miren el estado en que quedaron las tazas Donde los chicos todos los días recibían su merienda El desayuno, el mate cocido o el chocolate o lo que fuera Todos los días, por la tarde, en este comedor, Teresita Sí, todos los días, desde lunes a viernes Y últimamente desde junio hemos incorporado los sábados a la tarde para hacer las actividades recreativas Ahí están los platos, Teres, mira cómo quedaron De lectura y juego, que en el depósito contábamos con cuatro canastos Donde teníamos todos un equipo de juegos didácticos y libros de cuentos para poder realizar las actividades ¿En esta cocina ustedes cocinaban? Sí, acá donde se cocinaba, a diario, digamos, con un cilindro de 45 kilos Y creo que gracias a la ayuda de los vecinos se ha podido rescatar dos cilindros y mesas y sillas Que hoy están en casa de unos vecinos Quedaron la fruta debajo de la mesada Quedaron las naranjas Que seguramente servía de postre para los chicos después del almuerzo Miren lo que es este desastre Miren lo que es este desastre Ahí están las ollas Esperando ser usadas por estas mamás Que seguramente hoy deberán estar cocinando a esta hora Pero que están entristecidas Asombradas, azoradas, admiradas Por este desastre Que nadie esperaba Que nadie esperaba Y que curiosamente, curiosamente Ocurrió de un momento a otro Se está investigando, es un tema que se está investigando Tenemos la versión de los chicos que estaban anoche en este lugar Que manifestaron que una persona en una moto Que se trasladaba en una moto con otras personas Fueron quienes provocaron este siniestro ¿Este es el depósito, Teresa? Este es el depósito donde contábamos con estante hacia la pared De madera Donde estaban apilados los canastos Donde teníamos los juegos didácticos Una balanza El freezer hacia la izquierda Y bueno, en realidad este Un poco de mercadería Algo de mercadería y verduras Que están ahí tapados en el escombro Este, los canastos con los cubiertos Donde, para que los chicos pudieran comer La verdad que a mí me duele muchísimo Estar contando todo esto Porque Porque yo entro acá y me Me siento mal Pero me siento mal porque No solamente porque veo destruido las instalaciones Sino porque Se ve este Desvalorado todo el esfuerzo Y el sacrificio que venimos haciendo Durante 13 años las mamás Para construir Yo cuando veo esto Nunca me puedo olvidar De cuando empezamos en el 98 Con una carpa Bajo un árbol Pidiendo prestado Las mesas y la silla O sea que esto Para nosotros Es más que unas paredes Es más que un techo Es algo que lo hemos construido Desde los cimientos Con personas que están hoy Personas que ya no están Pero que están desde lejos Apoyando y conteniéndonos Día a día Es muy triste ver Toda esta realidad Pero si yo lo que quiero Quedar reflejado Ante ustedes Es que no importa Que nos rompan las paredes No nos importa Que nos rompan los vidrios Nunca nos van a romper El corazón que tenemos Para poderle brindar Todo este servicio Que lo venimos haciendo A los chicos Porque nuestro único esfuerzo Nuestro sacrificio Y todo lo que nosotros hacemos Es en pos de las criaturas De los niños Y nadie más que de ellos ¿Qué es lo que estás necesitando Para arrancar Cocinando el martes? A ver El martes o el miércoles O la próxima semana ¿Qué es lo que estás necesitando Para comenzar a cocinar En los próximos días? Y para los próximos días Sería la vajilla Que es tan importante Aunque no sé Si los chicos Van a poder estar En el salón La vajilla Un freezer Poder refaccionar Las cocinas Si es que están En condiciones Algo de mercadería Y la verdad Que en estos momentos Yo creo que Lo más importante Es el esfuerzo Y la voluntad De querer seguir adelante Contar con el esfuerzo Y la voluntad De este programa Para poder Sugerir Invitar a la comunidad A acercarse a este lugar Y donar A este comedor Que está funcionando Los 365 días del año Alimentando A más de 200 criaturas Para que abran Sus corazones Y puedan acercarte Verduras Mercadería Todo lo que Ustedes están Necesitando Para que comience A funcionar el comedor Muchísimas gracias Levantar el ánimo Y fuerza Dale Mucha fuerza Si no estás sola Gracias